Música Y ahora nos encontramos muy entretenidos viendo fotografías con otro amigo más de nuestra casa Don Nano Sabando, ¿cómo estás Nano? Gusto de tenerte con nosotros en X-Late Hola Edgar, un placer para mí estar contigo y contarte una anécdota sobre lo que tú me has pedido, mi familia Es que una familia de músicos la tuya, una familia históricamente en la zona con tantas tradiciones y también con tantos músicos destacados todos Es que la zona es de músicos, no solamente la familia Sabando, está por ejemplo la familia Abreu, la familia Cuturrufo, la familia Galvez Entonces la gente a veces me pregunta, ¿y por qué la Serena, la Cuarta Región tiene tantos músicos? Es por eso, por lo mismo, porque toda la familia tiene su hijo que generalmente son músicos Además que tuvimos la suerte de contar en la Cuarta Región y en la Serena con un conservatorio de música Que ayudó mucho a la gente que tenía esta semilla Claro, porque por lo mismo ahí también se descubren buenos talentos Y bueno, yo también tengo el orgullo de decir que por ese mismo colegio pasó mi chico que en este momento está en Santiago, en Luniac, concertista en piano ¿Cómo se llama él? Dante Ya Oye, son los anidos hartos músicos en este último tiempo, hemos perdido buenos amigos, algunos de la Cuarta Región Un tío tuyo también se nos fue hace poco Sí, hace poco se fue mi tío Alejandro También un gran amigo de él mismo y de mi padre, quien para descanse también El maestro Pereira, Miguel Pereira Miguel Pereira, el año pasado, el año antepasado A propósito, tu tío está acá en una foto, la vamos a mostrar, con Horacio Saavedra Sí, sí, una sesión que tuve, que ir a sesionar él ahí también, que tocó con varios músicos, de abrazo mi tío Correcto, oye, una familia muy numerosa y vamos a ir recorriendo un poco tu historia musical ¿Cuándo empezaste tú a tocar un instrumento? ¿La guitarra primero? Digamos yo empecé a tocar un bajo Ya Y más que nada era por la... en la casa nuestra, digamos había una especie de pasillo Y ahí ensayaban mis tíos, mis padres, y yo era un... digamos un bebé Y me metía a la sala, a instruciar los instrumentos y todo, de hecho me corrían El niño vino a puro molestar de ese niño A puro molestar de ese niño Váyase de acá Váyase de acá, entonces mi abuela que me crió, me compró una guitarra de palo Para que no molestara a los grandes Claro, y antes de eso hacíamos show con los amigos del barrio Poníamos una cortina y esa era la cortina de... ¿Cuántos años tenías en ese tiempo? Siete años Está, estamos hablando de... O sea, del inicio de tu existencia ya cuando uno empieza a tomar razón de lo que quiere hacer Ah, claro, a lo que... A la vocación A la vocación, claro Despertar ahí a la vocación Entonces, de hecho, también iba siempre a ver a los shows del 007 Y yo siempre miraba a los artistas... Pucha, parrilla, o sea... Y lo que es la vida Que pasó el tiempo Y a algunos artistas de esos que yo los miraba Tuve el gusto después de... Acompañar Un orgullo muy bonito De tocar con ellos Oye, nosotros vamos a empezar a revisar algunas fotografías que nos has traído De tu carrera Estas son un poquito Yo creo que esto es como el 2% de las fotos que debes tener De toda tu carrera artística Pero igual son muy interesantes para mostrárselas a la gente Mientras estamos conversando Hay fotografías acá Tú cuéntame un poco Hay fotografías de músicos con los que tú has tocado De artistas los que has acompañado Cuéntame un poco de eso Bueno, el hecho de haber tocado con... Aquí en la zona con varios músicos Fue buenísimo de acá Y también con... Aquí estás acompañando a Peter Rock, por ejemplo Ah, sí Este jovencito que está en el medio eres tú Es jovencito Claro El otro jovencito también es jovencito No cambia tu cara No es la misma cara nomás de Nano Sabando La gente que en su casa se pregunta Algunos, los más jovencitos sobre todo ¿Quién es Nano Sabando? Usted sabe, acá la zona es una zona de músicos Y Nano Sabando es un gran músico Un gran guitarrista de nuestra cuarta región Y lo ha demostrado cada vez que ha tenido la oportunidad Estuviste en el programa Nuestra Noche Haciendo un solo de guitarra maravilloso Mira, yo no pensaba participar en eso De hecho, fui como un... Ubiquemos a la gente Nuestra Noche, programa de canal de televisión UCB Que se transmitía... Estamos viendo el programa Este programa se transmitía A través de canal 8 UCB Televisión Por allá por el año 80 Los años 80 Lo conducía nuestro amigo Cato Vázquez Que ya lo vamos a invitar al programa también Para conversar con Cato Y obviamente era uno de los íconos Que tenía nuestra televisión regional Claro Ahí no ibas a tocar tú entonces Yo lo iba a tocar Y faltaba un número Ya Entonces me dijeron en la tarde Hey Nano Y puta, falta un número acá Y tú podés tocar Y qué onda Le dije yo No, falta un número de relleno De relleno ya Puta, hablé con un bajista y un baterista De la misma Pero Nano, no era para rellenar Nano Sabando Pero humildemente aceptaste el desafío De hecho, yo nunca he buscado eso De hecho, soy una persona de muy bajo perfil Pero ya arriba del escenario Hay que ser una fiera Y ahí hay que cambiar Toda la metamorfosis de la persona Bueno, en este video que estamos viendo La gente te aplaude Vemos ahí el público Cómo reconoce tu talento Y cómo la gente hoy día Se puede dar cuenta Con la tecnología de aquellos años Igual se hacía televisión buena En nuestra región Y ahí hay un buen trabajo Que tú realizaste A propósito La gente que se pregunta ¿Cuándo va a tocar Nano? Más ratito Vamos a ir al otro estudio Que tiene nuestra productora Y ahí vamos a escuchar Uno de los temas Uno No alcanzamos más Por supuesto De Nano Sabando Dentro de tu trayectoria Estábamos hablando Que has acompañado Y has estado con grandes artistas ¿Cuáles son las satisfacciones Más grandes que has tenido Tú en tu vida musical? Pero ¿sabes qué? Yo les digo a los chicos A toda la gente Lo más lindo Cuando tengan pasión Tírenla Arrilla del escenario O sea, sean una fiera No pensemos en la cámara No pensemos en la foto Que voy a salir bien Que voy a decir No, viejo Eso no Que te caiga la gota, viejo Porque la gente La que percibe La actitud del músico Esa es la gente Que digamos En una forma Bien folclórica Va a cachar el mote Es que el artista Debe ser completo Pero por supuesto No solamente hacer sonar El instrumento Sino que vivir lo que está Claro Porque eso lo percibe Mejor la gente Ahora Si yo voy a hacer Un posero La gente te va a cachar Que soy un posero Evidente Se nota lo falso Actitud Actitud Es su antena Oye, ¿cuál de tus hijos? Acá estamos viendo Una foto de tus hijos Tengo dos Dos hijos Exacto ¿Cuál de ellos dos Ya está tomando Los instrumentos Musicales? El mayor Él toca guitarra Toca bien Pero él se dedicó A otro rubro Y el chico Tiene la Bueno, acá está Guaguita en la foto ¿Qué ya tienen ellos ahora? Dante tiene 20 Ya Y Fernando Eugenio Tiene 32 Ok Excelentes hijos Estoy súper orgulloso De los dos Pero ninguno Ninguno ha seguido Tus pasos netamente En lo musical O sea, han hecho Otras cosas Además de la música No, no El chico está en Uniac Ah, está estudiando Está estudiando Con Mira, mira lo que es la vida Está estudiando Con unos profesores Y unos musicazos Voy a hablar De Carlos Por decir Carlos Figueroa Que es un baterista Chileno Que es director De la orquesta Festival Del Viña Bueno, él Yo chateo con él Le pregunto ¿Cómo está Dante? Y él me dice Que no baje Que no baje su promedio Porque está muy bien Aspectado Y la familia Que siempre colabora La familia Usted es una familia Muy unida Yo he conocido A muchos Amigos Sabando Y todos tienen La misma característica La humildad El talento Y ganas de Siempre estar Aclanados Siempre apoyándose Ojalá La gente Enfocase las cosas De una forma más valedera Y pensase En base en sentimientos Cuando Bueno Me gusta mucho Filosofar de la vida Porque la he vivido Y veo actitudes Me gusta ver mucho Actitudes del ser humano Cuando hay gente arrogante Cuando hay gente Envidiosa Cuando hay gente de todo Si la gente Se sacara todo ese peso De la espalda Que es una mochila Exacto Innecesaria Tranquilamente La vida Respira el aire Ve el mar Anda al parque Que se yo Y la gente se estresa Por otras cosas Y no disfruta De lo que es la vida Que maravilloso mensaje Muy sencillo Pero muy valioso Y muy útil Además para el día a día Nano Nosotros queremos Invitarte a tocar ¿Te parece? Si vamos al otro estudio Porque queremos Que la gente te escuche Yo sé que hay muchos amigos Que están viendo Nuestro programa Que te conocen Te recuerdan Con mucho cariño Te siguen también En lo que tú haces En tu actividad Y por eso Tú estás trabajando Aparte de tocar música Hay que hacerlo Y lo estoy trabajando Y siento un orgullo Terrible Y amo ese trabajo Fíjate que Una vez me encontré Con el famoso Comventarista Eduardo Guillermo Bombalé Y conversamos mucho Y el loquillo es Muy buena onda En ciertas cosas A veces la gente Por ejemplo Yo tengo un trabajo Que no es mi trabajo O sea Mi trabajo De hacer la música Estar ahí Estar ahí Pero de repente A veces la música No da para vivir Evidentemente Bueno Y trabajo en otra cosa Que es Estar a cargo De los estacionamientos De un local comercial Estar en los vehículos Yo los cuido Que se yo Los lavo Con otro compañero Y puta Me da súper bien Y un tipo Un día me dijo Oye Nano Y tú ¿Por qué no estáis tocando Aquí y allá? Tú soy excelente guitarista Mira Yo le dije El que no esté tocando Es una cosa anexa Pero este trabajo Yo lo hago con pasión y amor Todos los trabajos se hacen así Claro Es que mucha gente no hace eso Ah llegó el día lunes Tengo que ir a trabajar O tengo que ir a esto Van amargado No viejos Con cariño Tú tienes que hacerle con pasión Si yo tengo que lavar Un lado Yo te lavo con pasión Así son los artistas Ponen el corazón En todo En todo En todo En todo En el orden de cosas Y ahora Vamos a poner el corazón Para irnos al otro estudio Te parece Para escucharte Con uno de los temas Que pues no No podemos más de uno Así que un tema De los que nos vas a mostrar En nuestro programa Del día de hoy Nos vamos Te parece Ya Vamos al otro estudio Le invitamos nosotros Entonces para que Vayamos al otro estudio Vamos a cambiarnos de lugar Nada más Un ratito Y ya volvemos acá Para despedirnos De nuestro amigo Nano Sabando Fallecido Recientemente Gary Moore ¿Ya? Gary Moore ¿Qué tema nos vas a hacerle? O sea Parenice Alwood Ok Vamos a escuchar entonces De este tema Con la magia Musical De Nano Sabando ¡Gracias! Esa es la palabra La magia De hecho La magia De hecho Esa es la palabra No la magia Te parece Esa es la palabra ¡Gracias! 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 ¡Qué maravillosa interpretación de Nano Sabando, nuestro invitado de hoy en XLA. Oye, te felicito, ¿qué más te puedo decir? Una estrella de nuestra región con un talento que usted admira de todas maneras y hoy ha quedado demostrado una vez más en nuestro programa. Te invito a volver al estudio para que allá despidamos también nuestro programa de hoy. Por supuesto, Betel. Vamos para allá. Bien, estamos ya de regreso en el estudio nuevamente después de haber ido al otro estudio de nuestra productora para realizar esta, ¿cómo se dice? Audición, una representación o presentación de uno de los temas de nuestro amigo Nano. Oye, qué maravilloso tocas, yo te he escuchado muchas veces, pero esta vez también ha sido algo genial. Y el orgullo para nosotros de tenerte en nuestro programa, porque eres de nuestra zona, tienes ese talento, y además la humildad del ser humano que es un valor agregado que no todos los artistas tienen lamentablemente. Feliz, antes que nada de estar con mis coterráneos aquí, que me conocen mucha gente, y darle un saludo a todos mis compañeros músicos, a todos, a todos, y también a toda la gente que está enferma. Yo tuve un accidente, y sé lo que está en el hospital, y sé cuando sea un ser querido, entonces a toda esa gente también le deseo lo mejor. Y a todos los músicos el cariño de un compañero, digamos, de arte. Gracias por venir a X-Late, muy gentil por estar con nosotros. Así llegamos a nuestro fin del día de hoy, de nuestro programa X-Late. Agradecemos la sintonía de quienes han compartido con nosotros, cordialmente le invitamos para que la próxima semana estemos con más invitados. Gracias y hasta pronto. Y un aplauso para nuestro amigo Nano Sabando.